Bien. Stealing the show. Soy Juan Lee. ¿Él es Owen? No. ¿Está por aquí? No. Bueno, ¿y cuándo vuelve? No, no. No, no hablas mi idioma, ¿verdad? No, no. Genial. ¿Y el cantonés, mandalín? No. Te le pides mucho, chicalón. ¿Solo sabes decir no? No. ¡Eh! ¡Solo los capullos dicen no! No. Vete a la mielda, chaval. Vuelve cuando tengas lo que te ha peligroso. En efecto, necesitas 20 más de... De hierba. Schottler. ¿Dónde está Schottler? Puta, es que no me acuerdo dónde está Schottler. Y cerros de la selva. Schottler. Colina de Rotterdam. Este güey me vende que la cocaína. Esto es Schottler. A ver, vamos a dar la vuelta por aquí. A ver si podemos encontrar este. Le acabo de disparar a la policía. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Chim, madre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Uh! ¡Ah, su pinche madre! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí! Eso va a ser muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué es lo que podemos hacer por aquí? Por acá. ¡Ostras! A ver, a ver, a ver, aver, a ver... ¡Uh! A ver, ya estamos en Schottler. Vamos a buscar... Aquí hay uno. Ay, a ver si no es el de la cocaína. No, no, no. Ay, creo que ese es el jamaiquino. Creo que ese es el jamaiquino. A ver. Vamos por ahí. Vamos, 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 vamos. ¡Buenas pinches tardes! Tengo que ir aquí para comerciar con este traficante. ¿Cuál era la voz de mafioso? Eh, hola. Siéntate, ya hablabas. Eh, comprar. ¿Cuánto me pidió? ¿20? ¡Ah, su perra madre! Ay, está bien. Esa dosis de hierba se la rodea a Fali, carreta. Ese cerda... No sé, no sé qué madre. Y ahora creo que ya puedo ir con este show. ¡Uh! A ver. ¡Comerme eso, chaval! ¡Cámonos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me juro! ¡Ay, ostras! ¡Uh! ¡Miren el hospital! Ya sé dónde estoy. Vamos por acá. Como que de vez en cuando me llego a perder en el mapa, pero ya, este... Como que... Como que... A mi mente me da un flashback de lo que era el mapa del GTA IV y ya, este... Me ubico nuevamente. Bueno, por acá. Y vamos con el buen Soul. A ver si ahora sí ya cumplimos con sus requisitos para poder... Trabajar para él. Sí, ¿no? ¿Compré 20, según yo? ¿O compré una por 20 dólares? Sí, ya está. Te agradezco mucho el regalo que me has hecho, Wang Li. Ah, no, pero tú eres chino. Te agradezco mucho el regalo que me has hecho, Wang Li. He oído cosas buenas de ti. Ajá. Y sin duda, tú hablas oído muchas cosas estupendas sobre el de mí. No, la verdad es que no. Eh, ¿qué va? ¿Qué va, chaval? Ah, no ha salido mucho de casa, ¿verdad? No me extraña que trabajes para ese idiota de Chao, Fao, Mi. No, 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 no. No trabajo para él. Éramos socios. Bueno, puedo salvarte de esa vida de limpiarle el culo a un tipo no sé qué. A no ser que te guste. Si trabajas para mí, puedes ayudar a salvar a las triadas. Chang Yao Ming no debe convertirse nunca en nuestro nuevo jefe. Es un retrasado mental. A ver si lo adivino. La única esperanza es que tú seas el nuevo jefe, ¿verdad? Obviamente. Mira, es normal que diga eso, porque soy algo arrogante. Pero el viejo tío Kenny ya no da el tipo. Y Chang no sería capaz ni de salir de una cárcel de papel. Mira, todos los Tongs me prefieren. Solo necesito el apoyo de Hai-Sing. Tenemos que hacer tan obvio que soy la mejor elección, ¿qué? Ni siquiera ese viejo puede hacer algo tan estúpido como para pasarme por alto. Me gustaría ponerte a prueba con un trabajo. Puede ser mi nuevo lanzador. ¿Lanzador? Ya verás. ¿Y qué? ¿Me subo a la troca? Súbete a la troca. Ahí no dice camioneta, dice a la troca. Conduce a la gasolinera. Bueno, al parecer como que todos están peleando el liderazgo, ¿no? Por decir así, de las triadas. Y obviamente, a ojos de ellos, ellos siempre son las mejores opciones. No, bueno. Sí, este compa hasta ahorita se ve muchísimo mejor opción que el tal Chao. Yo acondesiré a partir de aquí. Tú cuélate. Tú cuélate en ese camión de reparto. Y la... Y lanza no sé qué madre. No sé cómo hacer esto. A ver. Uy. Ah, ok, 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 ya. Ostras, ostras, ostras. Ya saben, gente, que sí ando viendo para atrás. Es porque... Para atrás, ¿eh? Para abajo. Es porque aquí tengo la tableta. Y justamente... Lo touch, pues ahora sí que no lo puedo hacer en la... En el monitor, ¿verdad? Uf. Vamos, 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 vamos. Salta, 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 salta. Súbete la troca. Muy bien, muy bien. Lleva la mercancía de vuelta al club de Sou. Es neta, ¿verdad? Es neta que me hiciste comprarte 20 de hierba solamente para que me dieras esta clase de trabajo. Al menos espero que la paga sea lo suficientemente buena como para compensar lo que gaste por tu maldita hierba, ¿eh? Ostras, ay, vieron, ¿eh? No, nada más, qué forma de esquivar los coches, ¿eh? Uy, ostras. Esquivo coches pero me estoy yo con un coche quieto. Hasta cierto punto me quejaría del hecho de que no está como que tan bien optimizado como para ser jugado con control. Pero yo creo que el hecho de que sea touch y que varias mecánicas sean directamente de fondo a la pantalla hace que el juego sea como que más interactivo. Y, pues, es bastante diferente a las otras GTAs, ¿verdad? Entonces, eh, me está agradando. Creo yo, de corazón, que si bien no se me hace uno de los grandes fotos más guau hasta ahora, sé que soy arrogante. Pero seamos sinceros, también soy increíble. No soy egocéntrico, pero soy perfecto. A menudo la gente es una fuente continua de decepciones para mí, Juan. Pero me has impresionado. Mis habilidades comparadas con las mías podrían ser casi adecuadas. So, me parece bien que ocultes tus inseguridades, pero tengo que preguntáltelo. ¿Tienes el pene diminuto? Hoy en día puede alegrarse. Ese es el espíritu. Yo hablo de ganar una guerra. ¿Y tú de alargamiento de penes? Bueno. En serio, Juan, podemos hacernos con esta ciudad. Tú y yo. Llámame pronto y seguiré con tu educación. Ah, chinga, ¿me va a financiar la primaria o qué? Y ya que lo preguntas, no. Es descomunal. Jeje. Me gusta cómo determina este Juan así de... 150, no me quejo. A ver, ya que estamos aquí cerquita, vamos a ver qué es este portafolio. ¡A la madre! Tenía que abrir la boca. ¡No! Estás bien. ¡Mate el jugo! ¡Hala! ¡Ostras! ¡Mamá! Decía sin poner. ¡Jajaja! ¡Gracias por ver el video!